¿Qué es esto de nombre? ¿Por qué tú? ¡Aponeses es tu nombre! ¡Si ya pudieras! ¡Ay, carita de mi pecho! ¿Por qué ya la estuvo, no? ¿Ya? ¿Qué? 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 Si su холодa de arriba, ¿no? Si yo fuera usted, me daría la audiencia. Si usted fuera yo, no sería bien, pero sin yo. Si hacemos la obra así como dicen un poquito, el público se baja en ya, ¿no? ¡Mira tú, besi settle! Si usted quiere decir la obra, vamos, ¡化í esto! Chicos, punto número uno, ya no hay nada que estar pensando en el salón. Punto número dos, este es el caso de un poquito. Y punto número tres, arriba, chicos. You sex. ¿Tú también lo puedo decir? No. ¿Qué haces? ¿Y ahora quién se va a cerrar de aquí? No, no, no. A ver, ¿de qué te ves? No, 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 no. ¿Se casan estos o qué? Al final se me da. Gracias. ¿Tú qué papel haces? La nada. ¿A mí no hay una alternadora? La nada. Es un papel muy importante. A ver, tú tienes tu texto así, pero como lo dirías, de una forma normal. ¿Y está? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.